Si vos no tomes la oportunidad para asistir, para hallazar, que el gobierno está basado con él, entonces mañana vos te parás. Si tú preguntas, si no subiste algo hop y fault, incorrecto, para un político que está preparado su nuevo. Para ir a la campaña, para uno que va a ofrecer al pueblo, supongo que ofrecer al pueblo algo mejor, con lo cual el gobierno actual está dando, no está de manera correcta. Vos me acepte y me ocasiona aquí para ver lo que está pasando. La región social, la semana, el gobierno normal, pero todo el año comenzó la política. Ahora un gobierno de la mano, que es un gobierno de la oposición, y me mando en el Parlamento, que no está a asistir, ofrecer a conferencias, ofrecer a ser sincero, a dar un poco más. A mi verdad es que, a mi punto de vista, que publicó una cosa así, que va a bajar, y no va a pasar la información, y la información va a hacer un buen trabajo, pero, mi verdad es que, a mi punto de vista, y si no puede suceder, ¿no? ¿Més el cambio de esto? Bueno, el cambio, el cambio, naturalmente, quiero demostrar. Si me lo ha referido a la señora Huaytras, ni el señor Marisol Trom, porque, por ejemplo, no está a asistir a las invitaciones, también. Las invitaciones del gobierno, no está a bien, en la conferencia de el gobierno, por ejemplo, no está a atender, las diferentes conferencias del gobierno, no está a atender, para nacer, con lo que está pasando, no está al tanto, para preguntarse, para responder, sino para reaccionar, con el gobierno de la iglesia, y me asistí tanto que que pasa antes es a mí no sabe si me está y depende de que antes en dominada en política pero pero está un cosico es un cambio de mentalidad está tomando lugar y me está tomando lugar y político que te quiere cupo que da hacia política barata de cinta la banda discreta no nos puede reparar que por crítica de semana aquí pero ni una bingo solución no tiene por ejemplo de parte me entonces nos está poniendo unos meses con que valor es adicional político no así de una un país que valor es adicional un político así de que trabaje con ella para campanhas y va a buscar votos de los pueblos una con unos meses traje duro para ir para el país aquí para adelante en vez de para criticar costan con una con una vez no no tiene una solución para él que me en que no te queda miro no está más participativo así no bus que solucionan é concreta para nosotros